Música Hola, con mis amiguitos, este es mi canal Wow, oh, oh Bueno, hoy estamos en otro video, hoy estamos con Amanda Hola Hoy estamos con Pacu Hola Otra vez empezamos Otro video de Morena Corre Vamos a hacer ¿Quién me conoce más? Mi mejor amigo o mi peña Y si no conoce como es Pues eso sí Yo pongo las dos manos Lo que primero es la pregunta Pues va a ser Y si Y si no También se pueden hacer de otras formas Como que yo tengo Esto O algo más grande obviamente Es lo que agarre la mano Si yo tengo esto acá O donde sea acá Yo digo Pongo las manos atrás Le hago la pregunta Y al que primero lo agarre Pues le pongo la pregunta Y bueno Tengo las preguntas aquí Para que me encuentre un poco Manos atrás, no? Si ¿Cómo me llamo? Morena Taiz Blanco García Un poco para Escribilo, toma Sí El día que nací Veinticuatro de julio de dos mil siete Te pongo mucho para ganar Me parece que alguien te va ganando Ok ¿Más horas? Mi materia favorita ¿Ciencias naturales? No Pasa Matemáticas Pasa Ah Yo le voy a dar Dos oportunidades Por pregunta ¿Es educación física? Pasa Pasa Ninguno de los dos Es robótica Aaaaah Por tu padre Eso es como sabía La robótica Arriba Lo voy a tomar agua Le damos agua por ahí Porque vamos a hacer Un reto Para el que pierda Y además hace calor ahí, ¿no? Aunque no Si Aunque no se la están tomando ahora Pero Man atrás ¿Raza de perro favorita? Golden Eh Ay Eh 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 Mamilla Siento que me voy a botar con esto En cualquier momento ¿Más atrás? ¿Cómo se llamaría? Eh ¿Cómo se llamaría? El perro de la raza favorita Es que me voy a dejar ¿Lo dijiste la otra vez? Sí, porque el otro día Estabamos jugando con mis amigos Ay, yo no estaba Con mis amigos Hay quien me conoce más Pero como ellos no quieren salir Yo estaba bajo Eso es trampa, amigos Con cinco letras ¿No? Sí, cinco letras ¿Cinco letras? ¿De perros? ¿De perros? Seis ¿Cómo se llamaría tu perros? ¿Baron? Sí, es perros Esto por segundos no lo he visto Es por tiempo, ¿no? Dale No Dice cualquier cosa Porque vos tocaste Si tardas mucho Te dejo cinco segundos Dale Porque vos tocaste Tienes que decirlo Cinco Cuatro Tres Tres Romeo Pasa ¿Casa con yo? Tiene Seis letras Y empieza con M ¿Con diez? Sí ¿Cómo? ¿Cuánto es? Pasa Sí, tiene seis ¡Pero no es! Bueno, y ya Lo tengo que decir un hombre Que empieza con M Y que tiene seis letras Y si no lo sé Ojo Jejejeje Yo te sé decirlo Cinco Cuatro Tres Bueno, digo Mariano O sea, se ve una tienda de letras No importa ¡Le da la espalda! ¿Pasa? Eh... Martina Paso Listo, perdieron ¿Para? ¡Máximo! ¡Oh! Yo sabía Este es el que prefiero ¿Playa o pileta? Ah... Pileta No Me dijiste que no prefería la playa Porque tenía... Dos y dos Me encanta la playa Me encanta ¿Para vosotras? ¿Comida favorita? No... Tortilla Es... Me encanta la tortilla Todavía tortilla, 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 tortilla Tranquilo de pato Hasta que me darte Esta también es de... Que prefiero Para los atrás ¿Quieres? ¿Invierno o verano? ¿Invierno o verano? De vuelta que me dolió No... Es que te toca y no puedes Te duele más Sí... ¿Invierno o verano? Verano ¿Porque va a bailar? ¿Porque va a bailar? ¿Porque? ¿Porque? Si no invierno vayan a verlo A ver... En tu cara ¿Y porque también Si llevamos... El mar Podemos ir a la playa Y vamos siempre a demás ¿Lo tomamos atrás? ¡Dulce o salado! ¡Dulce o salado! ¡Au! ¡Paku! ¡Ay! ¡Salado! ¡Eh! ¡Excelente! ¡Vamos a ver si quieres un arma! La edición fíjate que lo tocó primero, eh No, ya va 4 y vos vas 3 ¿En serio? ¡Sí! ¡No! ¡En serio! ¡Sí! Debería ir 5 porque lo de recién fue trampa En la edición mirá lo viene Si Si me escuchan la voz Me voy a grabar Si ustedes quedan ahí Entonces... ¡Montaña o mar? No... 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 Porque en la montaña como que No hay... No hay para grabar No hay música No voy a ir al mar Para que... No voy a ir a la playa No voy a ir a la playa Para que... Mi día... Mi día... Mi día favorito... Pero... ¿Qué? Tu día favorito Pero... O sea... Así que pete con todo Me... Si no es mi cumpleaños ¿Cuál... ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Yo respondía Ananda... Ay... Ananda muy bien Porque no tuve novio Y no tengo ¿Voy a decir que sí? Si ¡No! Ay... Igual fue la trampa La pregunta con trampa Porque dijiste tuve... O tengo Pero no hay ninguna de las cosas Vamos a otro Después de... Voy a chocar ¿Qué quieres hacer de grande? ¡Au! ¡Aaah! Ananda... Ay... Ay... ¿Trabajar en alturas? ¡Pasa! ¿Qué estamos haciendo? Dijiste que querías trabajar en... No, pasa No, si no fuera youtuber Ah, no... Pero... Dijiste que querías trabajar en alturas Con cosas No, pero... Quiero trabajar en... Ay, sí, sí, listo Lo sé Lo sé ¿Qué? ¿Qué es si ya te dice que querías trabajar en alturas? ¿No es? Ay... Veterinaria Pasa Ya está Era... Catista de perros Catista de perros Tengo que me despierta, ¿eh? Última pregunta Que estas son dos O sea... Pueden decir uno y se llevan un punto Y el otro puede decir el otro Porque estos son tres para los dos puntos ¿Postre favorito? ¿Postre favorito? ¿Postre favorito? ¿Postre favorito? ¿Postre favorito? ¿Postre favorito? Bueno, para... El lado Y otro más ¿Cuál otro? ¿Helado? ¿Y cosa? El lado ¿Y qué? ¿Uno y uno es? Sí El lado y...? Pero tenía el de banana Que tenía el de banana No lo quiero ¿Cómo le va a gustar la torta con helado? ¡Ah, es algo más con helado! ¡No, helado más con helado! Es otro postre, pero la torta nos cae muy bien. Como que no va a gustar. O sea, como quemarse es medio malo que tiene harina. Ay, dale, dale. Salsa. ¿Podemos seguir hasta adivinar? ¿O queda otra? Sí, de después. Dulce, de después sí, caramelos. Helado y... Ya me podría ir. Es una torta, pero no torta de... ¡El cheesecake! ¡Es! Sabía que era el cheesecake. Bueno. ¿Han de hecho este dos, eh? ¿Qué? El de recién tuvimos. No, tuviste uno. No, dije la misma tarde. No, Paco me dijo helado. Sí. Así que... ¿Ana no lo tuvo? Dos, cuatro, seis, siete. Paco tuvo dos, cuatro, cinco. Y bueno. Vamos a hacer una pausa hasta que busquemos. ¡Pedemos el objetivo! Ya decidimos ya decidimos el reto. Acá está Facu que no lo sabe. Mira la persona, mira. Y el reto. Esta va a ser su cara. Es... Como que viene una persona, ¿no? Él va y le pregunta. Señora, ¿ustedes saben dónde viene... ¿Cuándo viene el Germán Garmendia? O ¿Cuál es la calle Kaeli? Así. Lista. Van a ser tres personas. Tipo, ponle que muere pasa. O yo. Tres. Dale. Como que... Primero vamos a preguntar. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene Sofía Castro? No sé. No sé. No sé qué decimos. Nosotros te decimos. Pero es un ejemplo. Y también el segundo y el tercero lo vamos a hacer como... ¿Sabe cuál es la calle Kaeli? Así. Vamos. Vamos a eso. ¡A la calle! A Paco le pasó algo de una. ¿Cuánto? ¿Sí? No, no, no. ¿Por qué estás llevando? Vamos. ¿Para vos? Hola. Bueno, vamos a la calle. ¿Vamos? Ah, si no sabían, está en la casa de Falco por si no lo reconoce o no. Está cerrado. Está cerrado. Vamos, Falco. Ábrelo. No, no, no. Sí, papá no me tiene secuestrada. Me está sacando por el carácter. Ni nos deja... Ni nos deja hacer pis en el baño. Nos lleva hacer pis en el... Alguien que pase por acá. Como ven, esto es... No hay ni asfalto. Perdón, no hay asfalto. No hay nada por acá. Hay desierto. Pero es un desierto. Esto no hay nadie. Bueno, vamos a tener que cambiar un poquito. Y hay ese alertón. Ah, no sé. Bueno, vamos a buscar gente. No, pero... Yo no puedo ir muy lejos con el celular porque el celular no es mío. Esperen, Moria, hacemos un corte y así buscamos a alguien. Porque... A ver, yo soy experta en hacer esto. A mí me encanta hacer esto. Porque el celular no es mío y busquemos de fuego. Mira, hay una persona. No, gracias. La rígida. Soy experta. ¡Ay, pasa gente! Mira, 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 mira. Hay pasa gente. Dale, dale, dale. No, no, no. Vamos, 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 vamos. Sí, mañana. Bueno, gracias. ¿Qué? ¿What the fuck? Bueno, es como que lo contestó enojada, ¿no? Como que sí, mañana. Esto fue un fail. Hay que hacerlo de nuevo. Es como sarcástico. Sí, como que sí, mañana. Sí, sí, seguro. Es que es como es una mañana cuando se está hablando. Ahora llegamos. ¿Sabes dónde queda? La calle cae ahí. ¿Alguien? ¿Alguien? Ay, sí, 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 sí. ¿Alguien? Ay, dale. Pero se te ríe la cuenta. Dale. No, no. A otra persona. Ay, hay un señor. No, pero es que... No, no, ya está. Señor, no. ¿Cuántas personas? A tres. Está contra la luz. Está contra la luz. Bueno, pero mira, ahí pasa gente. Esos. Voy a hacer que estamos sacando una selfie. ¿Dónde está la calle de Caeli? Sí, está bien. Ay, no, van a subir al departamento. Qué vergüenza. Eso será. Pero Paco nos anima. Vamos para allá. No, 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 no. No, no, por este lado no. Bueno, gracias. ¿Qué van haciendo? Si están de acá, ¿cómo preguntamos acá? ¿Caeli o Castelli? Ay, creo que era Castelli. Castelli para allá arriba. Gracias. Gracias. Llama a tu mamá. Gracias. A ver cómo quedó. No, 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 no. Yo te lo pongo, yo te lo pongo. ¡Fui, 208!